Bueno a todos estamos en un nuevo video para el canal, les voy a decir si quieren que sea un canal, si ustedes se suscriban a mi yo me suscribiré al de ustedes, si quisieron ser siempre youtubers, háganlo, yo los apoyaré en cada momento que quieran ser youtubers, en cada video le daré un like, me suscribiré a cada canal que ustedes hagan, pero si tienen un sueño de ser youtubers, siganlo, no lo dejen, hagan tus sueños reales. Y todo, se los digo en serio, o si no van a quedar ahí, siempre quise ser youtuber y nunca lo van a hacer, porque dijeron, porque no sabían como, tienen que ir a las cuentas, se la crean y después graben videos, yo voy a hacer una aplicación para grabar, pero bueno este video va a ser cortito porque solo quería hacer eso, y que ustedes suban videos, yo lo apoyaré siempre, y ya que se suscriban vamos a hacer más, vamos a hacer más usos. Por favor, bueno, chao, eso va todo, chao, chao.